Bienvenidos. Bienvenidas a nuestra meditación guiada de hoy. Esta meditación está pensada para realizar por las mañanas. Una sesión express de 5 minutos, importantísima para conectar con nuestro cuerpo y nuestra mente, para dejar de funcionar de manera automática y rutinaria, saber lo que sentimos y por qué para poder actuar de manera adecuada ante cualquier circunstancia que nos presente el día. Empezamos. Empezamos por adoptar la postura más cómoda para nosotros. Una postura que permita mantener nuestro cuerpo relajado y tranquilo, disolviendo en este momento cualquier lista de tareas pendientes para realizar en el día de hoy. Posponemos en este momento esa lista de tareas para dedicarnos estos 5 minutos que son solo para ti. Silenciando el ruido mental. Vamos a callar y calmar nuestra mente conectando con este momento presente, dejando atrás el pasado que es donde debe estar y dejando de planificar el futuro que solo depende del momento presente. Y así como estás, vas a focalizar tu atención en tus respiraciones. Llevando el foco de tu atención hacia tu interior. Observando cómo respiras, cómo inhalas y exhalas el aire. Observa sin juzgar cómo son tus respiraciones. observa lo que experimentas en tu cuerpo mientras lo experimentas. No intervengas y simplemente observa lo que le ocurre a tu cuerpo el tiempo que necesita que ocurra mientras inhalas y exhalas. Y así como te encuentras ahora, vas a llevar el foco de atención a los pensamientos que en este momento no pasan por tu mente. Date cuenta si tu mente se encuentra calmada o enfocada o si tus pensamientos cruzan rápidamente, pasando de uno a otro, sin sentido aparente. Permanece unos instantes observando cómo son. No te enfoques en ninguno. No intervengas. Simplemente déjalos pasar y observa, dejándolos fluir. Muy bien. Lleva ahora tu atención hacia tus emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes así? ¿Cuáles son los pensamientos que te han hecho sentir de esta manera? Acepta y comprende en este momento cuáles son los pensamientos que te han provocado esta forma de sentir. Escúchalos. Ahora y en este momento aceptas y comprendes tus emociones, calmando así tu mente. Abierto a recibir de manera súbita la comprensión necesaria para tomar las decisiones correctas en tu camino. Acepta en este momento que toda emoción es necesaria y que solo tú puedes cambiar como te hace sentir. Y en este momento decides hacer de tu día y de cada día el mejor día de tu vida. Decidiendo cuidarte, mimarte y quererte. Y para terminar vas a tomar tres respiraciones profundas. Y una vez estés preparado o preparada abrirás tus ojos. Preparado o preparada para recibir lo que sea que te depare hoy el día. Prestando especial atención a los momentos perfectos, por pequeños que sean. Y dando gracias por ellos. Deseo para ti que tengas un maravilloso día. Y gracias de nuevo por permitirme comenzar el día en tu compañía. Namasté. Gracias por ver el día. Gracias por ver el video.